La Comuna 13 Fue en ese momento coyuntural del 2002, cuando ocurrió la Operación Orion, en la que fue asesinada casi toda mi generación. En ese momento de tanta rabia e ira, teníamos un sueño, queríamos ser artistas. ¿Y por qué no hacemos algo para que otro montón de jóvenes de las próximas generaciones tengan un sueño tan potente y tan grande como ese que nosotros tuvimos, que les permita decir, yo no quiero optar por eso, yo quiero perseguir mi sueño? Y ahí nace Zombata. 1, 2, 1, 2, 3 Esto es lo que es escombrera. Esto es donde van los desaparecidos. Si lo vemos como históricamente en los últimos 30 años, 40 años, la 13 ha pasado por casi todas las manifestaciones de violencia armada que vive el país. Entonces, digamos que hay algo que rescatar quizá en medio de todo este dolor, es que se potencie también la creación en un asunto de denuncia. Eliminamos el importaculismo y hoy nos preocupamos por el otro. Y eso ha sido parte fundamental. Hoy la Comuna 3 es un territorio de artistas. Aquí crecí, aquí nací, del barrio soy, orgulloso somos. Un aplauso, un aplauso.